que tal cabros aquí estamos jugando battle city más conocido como el tanque los tanques, hermano vamos a jugar los tanques y yo voy a empezar a jugar en la bodystation se supone que es de NES pero nosotros eran pobres pobres, 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 no, ya la misión de... la misión de este juego es matar hueones ¿cuánto hay? 2-0, pero imbécil, ¿por qué? ¿cuándo me disparais? no me disparais, yo te protejo, me queda una vida, me queda una vida no, pero... uuuh, no, queda ahí protegiendo no, pero mira, mira, que tan experto esta hueá subieron de nivel estos culiados yo no recuerdo que fuera tan rígido hueón hueón, en nada, primero amante ahí hueón, y perdí las 2 vidas, ¿vos también? 2 vidas joder, vamos, ya gritamos como loco porque la misión de este juego es sobrevivir y proteger una cosita que salía allá abajo el pajarito el pajarito, este pechito, este pechito protege el pajarito protege el pajarito esos tanques eran cabrones, yo me acuerdo tanque hijo, tera perra cabrones, uy corre, era más resistente que la mierda hueón ya, y eso, eso, ahí viene, ahí viene la estudia de la regal, oh mía, me la quedo, me cabrono oh mía hueón, hueón, baja, baja, baja pero baja, te va a otro lado baja, tío, baja ¿por qué hablo con español tanto? joder, joder joder vamos, joder muere basura por la espalda ah ¿qué haces? hueón, no mora ahí ¿con dónde tanque? ¿con dónde tanque? ¿lo puede morir? vamos por el de bueno en modo experto jajaja activa el traje, no sé jajaja hueón, los que van a morar bien, en serio hueón sí, hueón, el nivel 2 hacia basura mira, la realidad me atreve a la lectura matalo, matalo estoy buena, me la como, me la como, me la como, me la como me la como, me la como, me la como, me la como qué buenos que son, qué buenos que son vamos, vamos yo sé lo que más recuerda de este juego, hueón cuando tu mamá ha llegado con un juego con tu regalito de navidad dice, mi hijo, te compré un play y vos como contento que la mierda y era un polispechu ocupada cada vez, eh, hueón mamá, ¿dónde van los idios? lo mejor que tenía, como 9900 y tantos juegos, hueón, ¿sí o no? sí, y la verdad es que te venían bien, todo repetido en distintos modos tuyo, el condón ¡Condón! de tanque, cuidado ¡como un change! casi muero hueón, estamos survivor, modo survival experto vamos somos narcos mira, madre de basura bueno, mío, 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 mío ah, chis, cabrón, ¿qué pasa con mi lanque? este parece que me encanta, no parece que esto puede destruir eso sí, eso es verdad una tercera puede destruir el metal culiao, frígido, ¿sí o no? sí, no peor que la bomba de luchima peor que lo bueno es que tiraron una bomba de hidrógeno de oxígeno, hola, sé, qué mierda era ¡oh, madre de basura! estamos tan rápido voy a subir las megas mole ¿qué guay querías hacerme? da, está un besito vamos a tener ese bonus loquita loquita acuérdate de suscribirse, cabrón, vamos a tenerle chistoso ah, cierto, cierto, cierto iba a decir que se podrían dejar en la caja de comentarios que normalmente estamos jugando juegos de 2 y... y que nos hacemos cagar jugando y de herramienta apostamos combos, ¿cierto? y ya voy perdiendo 0 la última vez que... game over, hijo, morí ya, hijo todo está en mis manos todo está en mis manos todo está en mis manos ya como le estaba diciendo que voy a dejar en las cajas de comentarios abajo que... o sea, como podríamos... una penitencia, o sea, comida de penitencia podríamos grabar un video aparto, hacerla ese mismo ya así que son... o sea, las podemos hacer ese mismo momento weón se le amó la espera mira weón, mira, weón ¡destrozo de metal! mira, tú se me va la idea donde me hablo, weón ya, ya ten ideas para las penitencias y esas cosas te voy a hacer, como te digo, video aparte uuuh, degraciado ¿puedan recomendar el juego? cierto, recomendar el juego que sean buenos retros retros y... y si son retros que sean... buenos, que sean chistosos que... nos podemos expresar libremente pero y... ¿queremos algo más? no ¿peganme una ficha? jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje No me acuerdo de una vez he hecho, apretar y estar, me ocupo el truco hacia los GTA Pero no, este es de verdad, bueno en mi POLYSTACHEN si funcionaba Viva el POLYSTACHEN Me ilusioné cuando me dijeron que era playstation A2, a2, a1 Soy buenisimo ECCUSA CHUA OK NO AP morezco Poisare Vale Sele No Voy a llevar tu cuerpo cuando acabe con esta guerra y voy a violarlo y después lo voy a enterar y si tengo más ganas de sentir sacrificarte por el equipo y dejarlo jugar ya eso vamos si cuando uno muere te quitan la estrella serí tan que ya soy chino obvio me siento que se pueda durar todo o sea toda la monta y al lado aguanta 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 vamos vamos muere 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 déjame jugar que estais deja de venarme como este hueta murió vamos a repetir de nuevo ya ahora si hasta que duremos que ya huema huema precoce vamos ya lo sabes es precoce ok ponesle play ok ponen entusiasmo esta era creo sí yo morí como dos pantallanes pero es que los hueles están super frigidos oh vamos de a desplanar vamos matemoslo esta guerra debemos ganarla muere yo los salvaré o desapareció gracias por dispararme te diste cuenta que al principio salían 3 y ahora salían como 100.000 weas de blilas pero bueno no dispare pero yo quiero disparar para allá para salvarnos me salvaste la vida hacia los héroes al lugar de espaldas relojitos para el tiempo no puedo no puedo me van a atacar bien bien vamos que es más de más más 10 vamos hasta cuando llegaba yo no sé Yo moría cada rato Yo moría cada rato Soy una imbécil Gracias, que tierna eres Técnica secreta Técnica secreta Mueve basura Técnica secreta Sube hijo, sube Técnica secreta Bueno, el rápido El rápido anda por ahí El rápido El lanza La seguridad chilena Asesina ese Mira, pero desde que él esté ahí mismo, pescate mano ahí Te lo regalo, yo no necesito ese Ya, no lo mates Nooo No lo maten Bien Mi récord es 22.100 Vamos a hacer Más 8 Ya así hasta las 10 No tiene voz final esa No No, pero en agua es Es la caga Es la caga Estás muy calonflado ahí Mi TBI Me dice One Está ocupando la técnica secreta Quieres pasar directo contra el pajarito Qué pasa Azuna Aquí tenéis mi pajarito loco Aquí tenéis mi pajarito Es el One contra ti Pero no paso A ver, es que hay agua Que guanía Que guanía Ya, porque hables como tu población Lo siento Ya no me voy a hablar de peor Me queda La última vida Uh Salve a mi No Quédate abajo protegiendo Quédate abajo protegiendo Estoy de aquí Bomba 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 Pero si era la bomba Era la bomba Hijo ¡Muera! 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 ¿Lo viste? ¿Viste? Quedé vivo Ya Queda la misión en mis manos Vamos a las nueve Me violaron y me mataron cruelmente Mira, está súper abierto el pajaro culero así como que no hay protección Me violaron Muere basura Haciendo promoción a otros canales Muere 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 Ven rojito Uh, aquí te espero Camusclado, camusclado Muy bueno No pueden haber más hueones Mira, pero... Ohhhh Hasta aquí Eras Morimos Cruelmente Juegos oculares Pero morimos dejando la patria Y dimos todo por el país Nuestro corazón en el pajaro Vamos El pajarito El pajarito Ya Gracias por mirar Vamos a dejar Battle City hasta aquí Porque... Somos nacos Realmente somos nacos Suscríbanse No alcanzamos ya ni a la 10 weón Somos un asco Somos un asco Suscríbanse chiquillos Necesitamos su apoyo Muchas gracias ¿Algo que añadir? No, los quiero Nos amamos Besito Soy... Está maravilloso Chau O Son Teđ Toda 뜨 Tá maravilloso Tem disputación ande